¿Qué es la marcha 41 de la resistencia de las Madres de Mayo? ¿Qué es la marcha 41 de la resistencia de las Madres de Mayo? Las Madres de Mayo reivindican la causa saharaui y hoy, más que nunca, piden, como muchos argentinos y muchas entidades argentinas, que salvemos a Sultana Jaya, que lleva un año y 20 días encarcelada junto con su madre y sus dos hermanas, han sido violadas varias veces, han sido torturadas. Además, ella se le ha contagiado con COVID, intencionadamente por parte de las fuerzas represoras marroquíes. Todo esto sucede ante los ojos de la misión de Naciones Unidas, conocida por sus siglas MINURSO, misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, y las madres encabezadas por Nora Cortiñas, que ya estuvo en los campamentos de refugiados y es una gran valedora de la causa saharaui, reivindican que cese el cerco a la casa de la familia Jaya y que cese el terror que Marruecos ha expandido en todo el Sáhara ocupado. Por otra parte, y lo declaro oficialmente, el Frente Polisario y el gobierno saharaui no irán en ninguna negociación auspiciada por Naciones Unidas ni con Marruecos si Marruecos no cese en la hora de terror en los territorios ocupados. Y muchas gracias.